¿Cómo reacciona confidencialmente? ¿Cómo reacciona confidencial esta semana, que son medios que se aprecian de proponerse establecer una agenda propia ante esta tesis que dice el Observatorio de Medios, Carlos? Bueno, en cuanto a los grandes temas que marcaron la agenda noticiosa en este 2013, lo que hicimos en confidencial.com.ni fue cierto reaccionar, porque de hecho el trabajo de un sitio web de noticias es precisamente mantener informado constantemente a los lectores. Pero la edición impresa de confidencial también se dedicó mucho, muchísimo y que luego se reproduce en el sitio web a hacer investigaciones, a cuestionar un poco el poder y también a dar a conocer problemas de corrupción que están relacionados a las grandes instituciones del país. Por ejemplo, el tema de la policía y con las inversiones que hace la policía con su fondo. La agenda en el sitio web sí se basa en dar ese tipo de información que genera tanto el poder político, pero también el poder económico y los temas sociales. Nosotros nos enfocamos muchísimo en la web en este año en destacar temas sociales. El tema del asalto a Ocupa-Ins, por ejemplo, ocupó bastante de nuestros recursos periodísticos y de tiempo. Y yo creo que se trata también en el trabajo en internet hacer ese tipo de información que es útil también a los lectores. La selección de los temas que hizo esta semana, el 29 de diciembre, de hecho resume algunos de los reportajes que tuvieron más impacto este año. Yo creo que son reportajes que prueban que la tesis del profesor Rochú no se puede aplicar a todo el mundo por igual. O sea, yo creo que él tiene razón, pero parcialmente tiene razón, especialmente cuando hablamos de medios que se limitan a seguir la línea oficial o medios que suavizan el impacto de su línea editorial para no meterse en problemas con el gobierno o con anunciantes particulares. El tema de los rearmados, por ejemplo. El tema de los rearmados, por ejemplo, que creó una reacción en la cual se acosó al periodista que estaba produciendo esa nota en particular. Creo yo que es la excepción que confirma la regla, por así decirlo. Porque no todos los medios se lanzaron sobre ese tema con la misma vehemencia o con el mismo celo para cubrir todas las aristas del problema. Básicamente los que lo hicieron fueron los medios independientes, la prensa esta semana y Confidencial. Lo que hacen, no, fíjate vos, a mí me alegra lo que han dicho los dos. Uno, ocupa IMSS. Yo he dicho que el gobierno lo que hizo fue un vacío absoluto y que si uno ha sido por los otros medios de comunicación, no se conocen tanto que la prensa lo consideró como el personaje del año. Ahí estoy absolutamente de acuerdo, ese fue mi planteamiento. Dos, el de los rearmados fue un tema que se hicieron cargo tanto Confidencial esta semana, los reportajes que hizo Ismael, los otros reportajes, los artículos. La prensa también. Y la prensa involucrada por la situación que se planteó en la frontera. ¿Verdad? Pero los grandes, otros grandes temas, los cuatro, otro eje temático, que es a lo que yo insisto. Fíjate vos, por ejemplo, el dengue estuvo en la agenda seis meses. Seis meses en la agenda. ¿Qué hicieron los demás medios? Yo no vi ningún análisis de un medio de comunicación ajeno. Se limitaban a informar. Si el gobierno decía que ya van por 13 muertes, al día siguiente vos escuchabas 13 muertes. Decía 16 porque llegaron hasta 21. Entonces, hay temas fuertes, un tema social como esta naturaleza, donde yo no digo, y estoy de acuerdo con Juan Carlos, que la totalidad de los medios, no. Yo te digo, la agenda terminaron por imponerla en esos grandes temas. Y luego, tenés la del canal interoceánico que comenzó desde en junio, otro medio año. ¿Y qué es lo que hacían los otros medios? Lo que hizo Juan Carlos. Orbitaban lo que te planteaba alrededor de ciertas informaciones. ¿Que había las excepciones? Sí. Te dije, y aquí está el caso. Ustedes hicieron algunas cosas distintas. Trajiste de entrevistar a la gente que venía de fuera. Entrevistaste incluso al presidente de la Academia de Ciencias de Nicaragua. Entrevistaste a Peche Álvarez. Hiciste otras entrevistas a Marte Asen, que lo trajo la UCA. Es decir, hay sus excepciones. Pero yo te estoy hablando ahora del carácter contestatario que están adquiriendo. Pero vos escuchabas a la... ¿Pueden los medios en este 2014 modificar esa tendencia que dice Rochú? Es decir, ¿qué prevalece más? ¿La agenda oficial o el esfuerzo por poner en agenda otros temas? Yo creo que pueden hacerlo, pero se requiere hacer un esfuerzo ante el bloqueo de información que viene del gobierno. Por ejemplo, el tema del dengue. La única información que se filtraba era la que el MinSA o la que la primera dama compartía en sus locuraciones diarias. Entonces, es bien difícil destinar recursos y tener la voluntad para sobrepasar esa barrera. Pues depende mucho, me imagino, de los editores y de los que deciden la línea editorial de los medios. Yo creo también que depende de un esfuerzo de reportería, ¿no?, de los periodistas. Entendemos que todos los periodistas estamos marcados con muchas asignaciones durante un día y que cuesta bastante estar tocando las puertas lo suficiente para poder obtener información. Pero siguiendo con la línea del dengue, en esta semana y confidencial hicimos el esfuerzo y nuestros reporteros se encontraron con el gran problema que en los hospitales lo sacaron a la fuerza. Es decir, no hay posibilidades de obtener las historias que uno quiere contar a los demás, a los lectores y a los televidentes, porque simple y sencillamente no hay posibilidad de hacer ese tipo de entrevista. Sin embargo, hicimos un esfuerzo y pudimos contar, nos fuimos a los barrios y contamos la forma en que la gente estaba viendo el dengue, cómo lo estaban sufriendo. Yo creo que todo va a depender un poco también del esfuerzo del periodista a la hora de querer dar más información o una información diferente a su audiencia. Hablemos de la integración de plataformas tecnológicas para la comunicación. Este año, poco después de mediados de año, se lanzó en Confidencial la plataforma de Confidencial TV, transmitiendo estos programas de televisión por streaming y además con un canal de YouTube. El sector oficial, el 19, sacó también una especie de noticiero de televisión por internet y el diario La Prensa lo está haciendo hoy. ¿El balance de Confidencial TV? ¿Qué se aprendió? ¿Qué se logró? Bueno, para nosotros también es una forma innovadora, ¿no?, de esta sinergia que estamos haciendo con los programas de esta semana y esta noche y Confidencial.com.ni. La idea era aumentar la información que se le ofrece a nuestros lectores a través del sitio web con esta nueva herramienta que también se está poniendo o se está poniendo de moda a nivel mundial en los sitios de internet de noticias. Y creo que ha sido exitoso. Es decir, para un país que tiene tan poca conexión a internet, hemos logrado, por ejemplo, solo en diciembre hubo 20.000 reproducciones en nuestro canal de YouTube de Confidencial, lo que creo que nos alienta para poder seguir trabajando en el tema. ¿Qué hacemos? Bueno, estos programas, estos debates que se dan acá en la noche y también los que se dan a fin de semana en esta semana, escogemos clips de las entrevistas y los reportajes y los publicamos en nuestro sitio web para que la gente pueda verlo. ¿Qué es lo que más ve la gente, por ejemplo? De los videos que se han transmitido, ¿cuáles son los que han tenido más reproducciones? Bueno, un tema que fue muy visto durante todo el año fue el tema de Occupy Ins. Los debates que se hicieron acá en el programa y también los reportajes de esta noche se vieron muchísimo. Las últimas miradas que hace Juan Carlos en el programa esta semana también se vio bastante. ¿Eso es sátira política, humor? Eso es humor. Si te fijas, son siempre temas que conectan más con el público más joven, que es el que está más conectado con la tecnología y que son los que se convierten, digamos, en los primeros usuarios de cada nueva plataforma que te permite interactuar con el contenido. El gran desafío para nosotros es entender cuáles son las condiciones de estas plataformas nuevas y encontrar y crear contenido para ese tipo de dispositivo. Porque hasta el momento lo que hacemos es reproducir un poco lo que hacemos para televisión y tal vez reeditarlo un poco para el Internet. Pero realmente el Internet ofrece una gama de herramientas de comunicación que todavía apenas estamos arañando la superficie. Pero para que la gente tenga una idea de la dimensión de esto, vamos a ver, un video que tiene muchas reproducciones en el contexto de Nicaragua puede llegar a tener, ¿cuántas? ¿10 mil? Bueno, nosotros desde febrero hasta el cierre del año logramos en el canal de YouTube más de 182 mil reproducciones. Y en la lista de los cinco videos más vistos, el más visto fue la entrevista que le hizo Juan Carlos a la Miss Nicaragua, que obtuvo 25 mil reproducciones. Luego está el tema de Ocupa Ins, que también fue un video, un reportaje de lo que pasó la noche del asalto contra este movimiento social, un video del canal interoceánico y el reportaje de los rearmados del Quilambé que lo hizo Ismael López para esta semana. Por ejemplo, ese reportaje obtuvo 6 mil visitas, es decir, 6 mil reproducciones. Hay una gran diferencia entre la entrevista de la Miss Nicaragua y este... Pero en la cifra que está dando la Miss Nicaragua está combinada con otro video. Es decir, yo creo que hay varios videos del tema. Exactamente. Pero bueno, el orden sería la Miss Nicaragua, Ocupa Ins, el canal interoceánico, los rearmados y también las reformas constitucionales. O sea, ¿a la gente le interesa también la política? No, chico, te he dicho que no le interesa. Yo te estoy diciendo cómo lo asumen los medios. Yo espero, Carlos. Y aquí yo quisiera insistir en algo que yo creo que van a estar de acuerdo Juan Carlos y Carlito. Yo sigo creyendo en un país como Nicaragua donde ya las fuentes oficiales saben que no va a haber ningún cambio, van a estar cerradas, la ley de acceso a la información, independientemente que no te funcione, hay que hacer uso de ella de manera sistemática. Entonces, ante esa circunstancia que espero que no va a tener ninguna variación durante el presente año, la recomendación de Capuchín que me parece que es la más acertada. Plantearse una agenda sin las fuentes oficiales. Es decir, asumirla seriamente y evitarte ya tu desgaste de que crees que vos vas a cazar a un funcionario fuera de la asamblea cuando sale o que a la salida del ministerio te va a decir algo. No van a decir nada. Absolutamente nada. La televisión por internet, Juan Carlos, ¿es una alternativa o un complemento de las otras plataformas ya existentes? ¿Eso que se está haciendo en Confidencial TV o lo que otros medios están intentando hacer? Ahorita yo lo veo como un complemento. Básicamente porque tenés zonas del país donde tal vez no llegue la señal del canal en el cual transmitimos y podés verlo a través de internet si tenés conectividad a esa naturaleza. O personas que están fuera de Nicaragua, miles de nicaragüenses, u otra nacionalidad. Que se pueden conectar, digamos, con lo que está pasando en el día a día del país. Ahora bien, ahorita estamos como en los primeros días de la televisión. Es el mejor equivalente que te puedo hacer porque tal vez los números los ves modestos. Pero realmente... Los números impresionan. Si a mí me dicen que un video tuvo 10.000 reproducciones y creo que por ahí está el registro, por ejemplo, la homilía del obispo Obae que tuvo 7.000 reproducciones de gente que lo vio y eso duró 25 minutos. Lo que te quiero decir es que esto va a subir exponencialmente y eventualmente se va a convertir en la manera preferida de las grandes mayorías para consumir contenido audiovisual. Y nosotros básicamente estamos en el inicio de ese proceso y estamos dando, digamos, un paso hacia adelante en encaminarnos en esa dirección. Yo creo que esa es una ventaja que tenés, Carlos. Porque los jóvenes ya se dieron cuenta que la televisión, excepto ciertos programas, lo van a tener que ver en tiempo real. Pero que los demás pueden grabarlo, etc. La ventaja que tenemos es que colgado toda esta información, la nueva tendencia es que por ahí se van a ir las personas a ver y a disfrutarlo. Decía Guillermo hace un momento que se está ampliando la oferta de programas como este, programas de opinión, en el horario matutino. Esta noche y esta semana están implantados a las 8 de la noche, horario triple A, pero compitiendo con telenovelas, algunas de muy buena calidad, colombianas, brasileñas y por el otro lado, series norteamericanas. Vos que sos un crítico de cine y de televisión, ¿le ves competitividad, posibilidades de mantenerse a estos programas con esa competencia? Por supuesto que sí. Yo confío en nuestra audiencia. Nosotros tenemos casi 14 años al aire en tres canales diferentes y constantemente nuestra audiencia nos sigue. Y yo creo que nuestra audiencia va a crecer por un efecto de halo a través de nuestra exposición, a través de estas nuevas plataformas, que le están llegando a los muchachos jóvenes, a los universitarios, que empiezan a preocuparse por cosas que van más allá de sus intereses inmediatos. Empiezan a preocuparse por la sociedad, por el país, por cómo funcionan las cosas y por cómo deberían funcionar. Por ejemplo, el mejor ejemplo de eso es el movimiento de Occupains, que fue una cosa espontánea, totalmente ajena a estructuras políticas y partidarias y que muestra que la gente joven de Nicaragua está preocupada por su país y necesita información. La otra pregunta es cuánta gente está accediendo a estos medios digitales con sus teléfonos inteligentes, otros que ya tienen un iPad o que tienen una tableta. Por cierto, los periódicos están en una competencia feroz para ofrecerle a la gente tableta. Eso es buena noticia para los medios digitales, pues, que más personas van a tener acceso a una tableta. Y es bueno recordarle también a los televidentes que Confidencial tiene una aplicación en la tienda de Apple donde pueden descargar para poder leer en sus tabletas, ya sea en su iPad o iPod, la versión móvil de Confidencial. Y estamos también desarrollando la versión para Android. Gracias, Carlos Salinas, Juan Carlos Ampied. Suerte, nos deseamos suerte este año 2014. Gracias, Guillermo. Gracias a ustedes por acogernos en sus hogares. Gracias.